Lo que no sabías de Fernando Tatis Jr., el niño. Fernando Tatis Jr. acaba de firmar una mega extensión de contrato con los padres, y es que desde su debut en 2019, el campo corto Tatis Jr. ha sido una de las grandes sensaciones en las grandes ligas, donde ha resaltado como una importante figura de los padres de San Diego. El dominicano tiene un potencial enorme y seguramente lo continuará demostrando a lo largo de su carrera en la MLB. A continuación, algunos datos que quizás no conocías de Fernando Tatis Jr. ¡Comenzamos! Fernando Gabriel Tatis Medina nació el 2 de enero de 1999 en el municipio dominicano de San Pedro de Macorís, mientras que su padre, Fernando Tatis II, estaba jugando con los cardinales de San Luis. Su madre es María Tatis y tiene tres hermanos y una hermana. Tatis Jr. comenzó desde muy pequeño a jugar béisbol, y fue su padre, Fernando Tatis II, quien lo formó. Tatis padre dice que desde su primer año de edad comenzó a tomar su bate y su pelota, y se pasaba realizando swing en toda la casa. De pequeño, Tatis Jr. le dio un batazo en la cabeza a su abuela, imaginando que estaba jugando al béisbol. Su padre lo llevaba siempre que podía al terreno de juego, más que todo al estadio de Quisqueya. Desde pequeño fue muy talentoso, demostraba agilidad en el guante, contacto y poder. Su apodo familiar es Bebo, pero en el mundo del béisbol es conocido como el niño. Muchas personas no saben que de pequeño a los ocho años de edad, Fernando Tatis Jr. tuvo un accidente en una piscina. Estaba haciendo un clavado, en el que todo su cuerpo cayó dentro de la piscina excepto una pierna, la cual provocó que se fracturara su fémur. Y fue sometido a una cirugía para poner clavos en su fémur, lo cual le llevó a 53 días en cama, porque tenía un yeso desde los tobillos hasta su fémur. Sus peloteros favoritos desde pequeño fueron Hanley Ramírez y José Reyes, por la manera de jugar al juego y el flow y piquete que tenían. Y mencionó en un live de Instagram con sus padres, que actualmente sus ídolos son Mike Trout y el abusador Ronald Acuña Jr. Trout porque es considerado el mejor jugador del béisbol y Acuña Jr. por la manera en la que juega y el flow que tiene. Elegible para la agencia libre en 2015, MLB Pipeline, ESPN y Baseball América clasificaron a Fernando Tatis Jr. como uno de los tres mejores prospectos en el béisbol. Firmó con Chicago White Sox a principios del 2015 por un bono de 700 mil dólares y rápidamente se convirtió en uno de los mejores prospectos de todo el sistema del béisbol. El 4 de junio del 2016 fue cambiado a los padres de San Diego. Antes de que jugara un partido profesional, fue escogido en el primer pick del draft de novatos en República Dominicana por las Estrellas Orientales en el 2017. Tatis Jr. tenía un salario proyectado de 563 mil dólares, esperando una renovación de contrato multimillonaria, la cual consiguió hace muy poco, acordando un contrato con los padres de San Diego por 340 millones de dólares y 14 años, convirtiéndose en el tercer contrato más caro de la historia de las grandes ligas. Al año ganará aproximadamente 24.3 millones de dólares. Su obsesión por los zapatos y ropa deportiva. Mientras otros coleccionan joyas, autos de lujo o ropa de diseñador, Tatis Jr. colecciona ropa y zapatos deportivos. Visitó una tienda de la marca Adidas con la finalidad de comprar algunos productos. Lo que llamó la atención fue que el campo corto por poco y se lleva toda la tienda. Acá podemos observar un infinito ticket de compra en su mano. Fueron tantos los productos que Tatis Jr. se llevó a casa, que ni siquiera él y su acompañante cabían en la camioneta que utilizaron para ir de compra. Y esto fue de Angel Alberto Sports. Si te gustó el video no olvides dejar tu me gusta y comentar sobre quién quieres el próximo video. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Sin más que decir, nos vemos en la próxima. Que Dios los bendiga. Hasta luego.